En otros temas, se viene abajo, se colapsa, se cae una parte de la Capilla de los Remedios en el municipio de Coautlancingo. Ayer una parte de la construcción ubicada en las calles Uranga y San Isidro se vino abajo y este día se volvió a caer una parte de la construcción. Los servicios de emergencia acordonaron la zona mientras Protección Civil autoriza la demolición del inmueble. Ahí lo ven pantalla, no hubo herida, se trata de una construcción que ha estado operando en condiciones de obra negra.